Jungkook Bryan realizó un en vivo a través de Weaver y nos cantó 7 y si te lo perdiste aquí te traigo un pequeño resumen como siempre para empezar el en vivo llevaba como título 7 días de la semana continuando Jungkook Bryan empieza diciendo hola hola como han estado realmente encendí un en vivo hoy tengo mucho sueño anoche no pude dormir bien y de eso al parecer el internet tenía varias fallas técnicas porque Jungkook nos comenta diciendo puedes verme bien realmente me ves bien que están haciendo me puedes ver bien y continúa diciendo oh si aquí estoy quieres que cante recientemente estaba tocando 7 vi un piano en el hotel y pude tocar los acordes y de eso leo un comentario en donde ARMY le pregunta que sucede con su salud Jungkook Bryan responde diciendo mi garganta está bien pero este resfriado que comenzó en la garganta se ha movido la nariz así que me molesta respirar un poco y nos pregunta después si nos gustó la canción 7 y de eso ARMY comienza a comentar en los comentarios diciendo si me encantó la canción, amo la canción y Jungkook responde diciendo sabía que la respuesta sería buena decidí hacerlo estoy confiando realmente en mis instintos y después de que dijo esto Jungkook empezó a decir cosas rando siendo el mismo diciendo mis ojos están un poco rojo ¿verdad? al igual que hay personas diestras y zurda también es así con tus ojos ¿cierto? así que debes estirar los ojos y hacer ejercicio Jungkook ¿cómo se hace ejercicio ocular? y finaliza la oración diciendo mi ojo está un poco débil así que cantaré 7 para ti y por cierto esa fue la versión explícita y no las canto sin miedo al éxito y ya para finalizar nos dice vete a dormir yo tengo sueño diciendo el listing party de hoy fue muy divertido gracias por animarme en donde nos dijo te amo y de eso el en vivo se cayó porque el internet le falló y ustedes hermanas se vieron el en vivo déjenmelo saber en los comentarios atrapado